Es una vía Ezequiel González de mucho flujo de vehículos y el hecho de tener que eliminar zonas de estacionamiento y de que estén allí aparcados los autobuses para que los acedan los viajeros y para descargar viajeros, pues era esperar que vamos a vivir un tiempo con ciertos problemas. Era de esperar. Por eso era el intento del Ayuntamiento de cerrar solo una vez la estación y hacerlo todo junto, porque sabemos que crea inconvenientes. No solo a los usuarios de la estación, sino a los ciudadanos en general, a los de la zona y a los que circulan por la zona. Hay que asumir esto como un mal menor que hay que sufrir para poder proceder a la retirada de la marquesina, que como sabéis hay que hacerlo en cumplimiento de una sentencia judicial. Y después sucederá lo mismo en relación con la remodelación de la estación de autobuses. Lo que queremos desde el equipo de gobierno es que esto suceda cuanto antes y que pase al olvido. Los inconvenientes y ya tengamos la estación funcionando en perfectas condiciones dentro de lo modesta y de las reducidas dimensiones que tiene nuestra estación. Que por eso, como les comuniqué en su momento, planteé al consejero a medio plazo la construcción de una nueva estación de autobuses en consonancia con la ciudad de Segovia, que es una ciudad que vive del turismo. No olvidemos eso. Debería ser una inversión de la Junta de Castilla y León, como es el caso de Ávila, que siempre lo digo con envidia sana. Ávila tiene una estación de autobuses adecuada financiada totalmente por la Junta de Castilla y León y la ciudad de Segovia, que tiene, yo diría, que todavía más posibilidades turísticas que Ávila, aunque solo sea por la situación geográfica y las buenas comunicaciones. Y a esas buenas comunicaciones contribuye el hecho de que haya una estación de autobuses adecuada, pues yo creo que lo merece y que hay que plantearlo. No digo que se plantee ya de inmediato porque soy consciente de las limitaciones económicas de las administraciones públicas en los tiempos que corren, pero sí que creo que ha de planificarse a medio plazo y que se nos tiene que tener en cuenta. Y atender nuestras necesidades también, igual que se han atendido las de otras ciudades de nuestra comunidad autónoma. Comentaron que en el caso de Ávila se había construido a través de una empresa pública que se dedicaba a llevar a cabo ese tipo de infraestructuras, una empresa pública que desapareció con la crisis. Pero, claro, yo ahí me iba a que los recursos económicos venían del mismo sitio, de la Junta. Me da igual que los canalicemos a través de una empresa pública que directamente desde la consejería. Una puerta abierta a hacer algo concreto dejó la posibilidad de que empecemos a hacer los estudios y tal, pero como está pendiente una segunda reunión, una visita del consejero que va a venir a Segovia próximamente, pues vamos a hablar más detenidamente.